Gracias por visitarnos este canal Pueblos Mágicos de Alcozauca te invito a que te suscribas le des manita arriba déjanos tu comentarios, usa el cubrebocas paisano, sé que te da comezón en tu barbilla, es incómodo, se trata de tu salud y la de los tuyos, tienes papás con una edad avanzada, hijos a quienes dependen de ti, y por obvias razones sales por necesidad sea cual sea el trabajo a la que te dediques, a estas alturas ya sabes que esta enfermedad es mortal si no te cuidas, al igual ya has de tener conocimiento de alguna persona cercana a ti o simplemente un conocido de que se enfermó o ya no está con nosotros a causa de esta enfermedad, cuídate no es broma, todos tenemos que salir pero hay que saber cuidarnos entre todos, si vamos en la calle encontramos personas sin cubrebocas es preocupante, es cierto es caro y cada vez que salimos son gastos que hacemos, y para ello evita la coca cola y mejor lleva tu cubrebocas. Gracias por visitarnos este canal Pueblos Mágicos de Alcozauca te invito a que te suscribas le des manita arriba déjanos tu comentarios.